ya la verdad ojo ok qué tal te cae mary eso no es una verdad pero te lo voy a contestar yo creo que había leído que decían yo no quería ser su amiga no es así estoy abierta a tener una relación de compañía amical o de compañía compañerismo de algún favor o alguna ayuda voy a estar allí para apoyar para algo positivo si hay voy a hacer pero para mí la misión significa es importante es algo que un compañerismo es de confianza de algo más íntimo yo siento que todavía no es el momento y yo sí que tengo ese momento y tenga ese acercamiento de mi parte lo voy a hacer mientras tanto pienso que el respeto y siempre trabajando en equipo bonito no pero perfecto para mí es bien es una palabra bien importante algo de de que hay que hay que pasar por mucho no exacto una amistad siento que se tiene que cultivar muy bien me encantó tu respuesta súper madura Anderina es una Anderina súper renovada pero abierta a las posibilidades no y sobre todo muy se ha vuelto muy precisa al momento de opinar así que muy bien muy bien Anderina gracias te toco con el corazón con el sentimiento a ver así es ¿verdad o reto? ¿verdad? 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 ¿sientes cosas? ¿como? 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 es verdad que sientes cosas ¿siento cosas? ¿siento cosas qué? siento muchas cosas siento... ahorita tengo... siento un poco de hambre también tengo hambre explícate por Eli ¿por Eli? ajá por Eli ¿qué te puedo decir al respecto de Eli? a ver vamos a ahondar un poco más o menos en esos mares Eli siento que que tenemos esa complicidad aún siento que es una gran mujer una gran madre una gran hija que tiene sentimientos muy bonitos es impaciente porque hay que decirlo es impaciente pero no a Eli me cae súper bien la considero bastante aunque no lo proyecte y estoy muy feliz por ella porque siento que que ha encontrado lo que se tiene que encontrar en el programa que es el amor ¿verdad? entonces es bonito verla de una forma muy natural orgánica en esa faceta de ella ¿no? que a lo mejor no andaba buscando pero lo encontró en quien menos pensó así que de mi para ella los mejores éxitos muchas bendiciones que tengan una relación muy bonita que siento que va a ser así y y nada más eso puedo decir perfecto que buena respuesta ahora me toca yo de una a ver a ver escúchame se me han congelado los views y los comentarios ya no me llegan nada pero a mí no aquí está aquí está yo leo bueno me toca a mí ¿no? ¿verdad? ajá yo reto no pero tú me preguntaste a mí ahora yo claro tú me des un reto a mí ah ya ponte el el speaker en tu oreja que es un secreto a ver el speaker ¿cómo? ponte el oreja para que escuche mi voz como si estuvieras hablando por tu voz ahí está ¿qué? le tires en la cabeza a Elizabeth ¿escuchaste? no pues eso no voy a hacer sí es un reto yo comí un huevo asqueroso que tengo ganas de vomitar ahorita no otra cosa no 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 ese es el desafío si no ya no juego más ya no se va eso no puedo porque el reto es entre tú y yo ya y es un reto es un reto un reto puede ser muchas cosas no hay un unas instrucciones de cómo hacer un reto un reto es un reto es que aparte que se está dando comiendo puede hacer el reto por favor no no puedo ya me como me como que se me ocurre que no se me ocurrió a este a ver qué puede hacer eh no sé hazte 5 planchas a ver ya 5 planchas a ver vamos a bailar gracias a ver voy a hacer las o burpees ya burpees 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 dale cuando quieras pero nunca he hecho esto ah jajaja no pero no se vea mía uno ahora a ver voy a hacer dos dale dos te faltan tres te faltan tres dale quajajaja jajajaja ejajaja vamos tarijajajaja vamos una más una más uéj 5 okey y perfecto muy bien muy bien que se siente haber quemado unas calorías te lo juro que estoy Eso es para que te despiertes ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si se diera la oportunidad y así lo decimos los dos, ¿por qué no? ¡De una! ¡Sin rodeos! Diego, si me dejaste a Toni, anonadada Anonad, catatónica Bien, 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 bueno, ahora toca a ti Ah, yo a ti, ¿es verdad o reto? ¿O no me quedan retos? O puede ser un reto, a ver, no, ¿verdad? ¿Yo? ¿O yo a ti? No, tú me haces a mí el... Una pregunta, a ver, ¿verdad? Dime el país que representa a los hombres Con el cual te atreverías como que a intentar algo más, ¿no? Te voy a decir una letra nada más ¿Una letra? Ok, ya La P ¿La P? ¿No? ¿Del país? Así es ¿Puerto Rico? Ya te dije, solo puedes que es la pena Pues Puerto Rico, o sea, no, ni siquiera me la pusiste difícil Andrina, gracias Tranquila, tranquila Está bien Está bien Está bien que es válido, es válido, es válido Ahora te toca Eh... ¿Verdad o reto? ¿Reto? Que te eches un vaso de agua en la cabeza ¿Qué? Que te eches un vaso de agua en la cabeza Bueno, me iba a bañar, así que... Ya, tú andas pensando, este... Pregúntame, ¿verdad o reto? A ver... ¿Qué pasa? ¿Por qué miras tanto a tu derecha? Que Eli aquí está haciéndome señas ¿Qué está escondiendo Eli por ahí? No lo sabemos Solo diría que... Que no hable tan fuerte nada más No hable tan fuerte Vale la redundancia Que no hable tan... Sí Ya, acá está Listo Puedo creer que estás haciendo estas tonterías a ver dime no 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 te toca a ti no pues te toca a ti decirme no es que ya te hice que te ah ya verdad o reto verdad o reto verdad verdad ya sabemos que todo está bien de puerto rico qué otra verdad puede ser y hay muchos hay muchos países con fe por descarte ya te digo bueno pues en perú puede ser puerto rico pero ya bueno a ver verdad a ver la gente que me voy a ver las cosas que me me gusta la gente necesito ayuda soy un poco malo para esto no 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 Ya tengo, ya tengo una pregunta, Deina. A ver, ¿es verdad que vas a lanzar una canción? Sí, es verdad que vamos a lanzar una canción, se llama Pantolera, gracias a ti. Y es una canción muy chévere porque habla sobre la reputación de la mujer, en el sentido de que la reputación no te define como mujer, sino es la conciencia, no te tiene que estar tranquila porque la reputación es lo que digan las personas de ti, pero lo que tú tengas en tu conciencia es lo que tú eres, de ahí se trata la canción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!